¡Hola YouTube! ¡Bienvenidos al canal! ¡Hola Makers también! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Sigue! ¡Una, dos y tres! ¡Hola YouTube! ¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a Sniper también! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¿Pero por qué me sale de cienso, cariño? A ver, venga, ahora sí. ¡Una! Digo yo, ¡Hola YouTube! ¡Y tú! ¡Hola Maker! ¡No! ¡Una, dos y tres! ¡Hola YouTube! ¡Hola Maker! ¡Bienvenidos al canal Atados! Bueno, deciros que estamos haciendo este vídeo de la desintoxicación del sirope de arce. Y bueno, si lo estamos subiendo a este canal es porque tengo deshabilitado el otro por razones que he perdido la cuenta y bueno, pues si queréis que sigamos subiendo este tipo de vídeos pues nos gustaría que dejarais vuestros comentarios en la cajita de información para seguir con nuestro reto y tal en YouTube. Y bueno, a partir de ahora pues vamos a contar pues nuestra experiencia y cómo le están yendo. En ese vídeo, en ese canal de Bea Gutiérrez Dorador tenéis toda la información para preparar el sirope y cómo me fue durante esos 40 días. Y ahora, después de dos años, lo vuelvo a retomar, como ya bien dijimos en el otro vídeo. Y bueno, yo voy a contar cómo voy en estos días y Juan Carlos también. Bueno, y damos paso a Juan Carlos a ver cómo le ha ido en su día de cura. Pues ya, mira, has tocado. Pues bien, bien, la verdad que se hace un poco raro el solo estar bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo. Se echa de mano el charte algo sólido a la boca. Pero bueno, se lleva bien. El primer día se me hizo un poco más extraño el tema de no comer. Hoy ayer menos, hoy normal. O sea, se lleva bien. No es ninguna locura. Lo único que eso, que yo en mi caso, ella se toma un litro y medio el día. Yo necesito dos porque se me hace un poco corto. Pero también yo es que como muchísimo comparado con lo que come ella. Por lo demás, bien. Me encuentro bien. Sin problema, sin dolor de cabeza. Duermo bien. Ninguna pega. Lo único que eso, ir mucho al baño. Que es la novedad. Que yo no soy mucho de ir. Y sin embargo, como ya lo vemos, pues estoy orinando todo el día. Es deciros que Juan Carlos está en su día 3. Yo estoy en mi día 8. Él empezó en un peso de 101 kilos. Y va por 99,4. Y yo empecé con un peso de 65,900. Y voy por 62,900. Y bueno, es mi 8 días. O mi día 8. Y deciros pues que lo llevo bien. Con algún dolor de cabeza. Pero leve. Deciros que lo estoy combinando también con infusiones. Además del sirope. También hay que tomarse una infusión de la sante por la noche. Para ir al servicio por la mañana. Y tener todo nuestro organismo limpio. Por dentro y todo. Y bueno, deciros que me está yendo la verdad pues bien. No pienso en comida ni nada todavía. Es más bien pues la sensación de que quiero que acabe. Porque no es algo que guste estar sin comer. Pero por el placer de comer. Porque se podría pasar sin comer. Pero es más bien la cana de... Oh, me comería tal. ¿No? Que por comer. Porque ahora mismo yo la sensación de hambre no la tengo. Y como es mi día 8. Pues también mi estómago se ha acostumbrado a no comer. Y bueno. Pues la verdad lo estoy llevando bastante bien. Mucho mejor casi que la otra vez. Yo pienso. Bueno, aunque la otra vez también la lleve muy bien. Podéis chequear los vídeos en ese canal. Que la verdad también lo lleve bastante bien. Y respecto al tema de... Pues si pasamos hambre. Pues ya os digo que no mucho. Ahora mismo. Él a lo mejor sí tiene más sensaciones de hambre. No me he cometido unos calabacines relleno de esos que hago yo. Es que ahí todo. Pero... Bueno. Podría pasar. Vamos a ver qué tal mañana y pasado. A ver. ¿Cuántos días hace? De momento día. No lo tiene todavía muy claro. Deciros que el mínimo son 10 días para desintoxicarse del todo. La dieta. En 10 días ya. Y lo máximo son 40 días. Es lo que dice Estaliburo. Que es el creador de la Master Clean. Que es como originalmente se llama esta dieta. Y bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Dejadnos vuestros comentarios en la cajita de información. Abajo por favor. Y bueno. Darle a like si os gusta. Si no. Pues ya sabéis. Pero por favor. Si no os gusta. Pues decírnoslo. Eso es lo que... Para seguir subiéndolo o no. Contarnos por qué nos gusta. Y dejamos de subir estos vídeos y ya está. O lo mejoramos. O lo mejoramos. O hacemos algunos vídeos más divertidos que os gusten. ¿No? Bueno. Para los curiosos. Nos estamos pesando a diario. Y estamos tomando la nota. Y además nos estamos tomando las medidas cada dos días. En algún vídeo más adelante. O quizá al final. Cuando sea. Pues ya pondremos. Es la evolución. Para que se vea. Como ha ido cambiando cada uno. Y haremos unos porcentajes o algo. Para ver quién ha perdido más. ¿Vale? Y bueno. Con esto de un bizcocho. Pues nos vemos en el siguiente vídeo. Y con esto y un fideo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Fideo no.